Un hombre que viajaba en una motocicleta colisionó contra una buseta en la zona de Villa Ligia en Pérez Celedón. Los hechos fueron reportados minutos después de las 9 de la mañana de este jueves 20 de enero. La unidad de la Cruz Roja de nuestro cantón se hizo presente para valorar al afectado, que por las lesiones que presentaba fue llevado en una condición amarilla al Hospital Fernando Escalante Pradilla para la atención correspondiente. Las colisiones motocarro siguen encabezando la estadística de accidentes de tránsito en Pérez Celedón.